Yo no sé si Terensimos tiene previsto contarnos esta noche muchas mentiras. Bueno, las necesarias para entretener. ¿Qué hay de verdad en Terensio? ¿Cuál es el verdadero Terensio? Cautivador. Brillante. Seductor. Inolvidable. Encantador. Y manipulador. ¿Es usted un vanidoso? Pienso que teniendo en cuenta que soy la persona más adorable que conozco, que reúne en mí todos los dones de la naturaleza, que no se puede ser más inteligente, más encantador, más simpático y más mono, pues encuentro que, no sé, que soy muy poco vanidoso. Las críticas no han impedido que sea el autor español más vendido y leído. Terensio era una persona sedienta de fama, sedienta de atenciones constantes por parte de todo el mundo. ¿Tú crees que sota aquesta cortina de fum amagues alguna cosa de la teva personalitat? Me criaron como un monstruo del amor. Quisiera que me hubieran querido menos y me hubieran educado mejor. Quisiera que me hubieran querido menos y me hubieran educado mejor.